Voy a ser fiel, voy a ser fiel Por esa mujer, te juro que Voy a ser fiel, voy a ser fiel Me envicie de su sabor a miel De muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, no pudimos controlar De muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlar De muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, como tú no hay otra Vente, vamos de viaje Ya no estás sola, pa' que más sabes Yo amo tu popola, mi cholo en el traje Aunque no te faje, no es aguaje Yo sigo sonriendo como colgaste De una me rescataste De lo malo me separaste Yo en la calle hacía disparate Tú eres mi bebé, tú eres mi bebé, tu gato con bota Lo he muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, eh, eh, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlar, lo he muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebé, eh, eh, como tú no hay otra Ya no caigo un metal, ya ni tengo que pensarlo Que me querían drenar, mi corazón sabe recargarlo Yo que estaba vulnerable, pero ahora mismo me siento como un champion La movie tú me la entiendes, me hace falta camchón Devorándola toda, no sé si va a haber boda Para ella soy su lobo, y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual, así también La movie tú me la entiendes, me hace falta camchón La movie tú me la entiendes, me hace falta camchón